Estamos con Fernando Esquerro, que es el presidente de la Asociación de Empresarios de la Vivienda. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. Contame, ¿cuál es la idea de lo que está pasando en este momento en el sector? Con la oferta de demanda a los precios. Bueno, nosotros vemos que los precios se han mantenido estables, inclusive en los últimos tiempos ha habido una pequeña tendencia a la suba, y esta es la confirmación de que el ladrillo sigue siendo la mejor alternativa para preservar los ahorros de la gente. Una buena señal estar acá en el salón. Sí, por supuesto. Actividades de esta naturaleza y de este tamaño son muy importantes para el sector y le permiten a la gente acceder a nuevas propuestas y nuevas alternativas para hacer una inversión. Estamos acá con Dante Galeazzi, presidente de la Cámara de Desarrolladores Urbanos. Hola Dante, ¿cómo estás? Hola Adriana, muchas gracias por tenernos presentes en el salón de este año. Una pregunta muy específica, vos que sabes mucho de leyes. ¿Qué pasa con la seguridad jurídica en las urbanizaciones? En materia de urbanizaciones especiales continuamos sin tener una legislación específica que atienda la complejidad que se presentan en este tipo de productos inmobiliarios. Atrás quedaron los barrios que únicamente marcaban lotes con algún otro amenitis y hoy son verdaderos complejos, son productos mucho más complejos y sofisticados que aquellos barrios. Por lo tanto, el desafío de los abogados es sumamente interesante. Por un lado, su vez también el crecimiento de las relaciones de vecindad es un tema muy importante a considerar. Estamos con Néstor Wallenten, presidente de la Cámara Inmobiliaria. ¿Cuáles son las expectativas que te genera hoy el sector y hoy el salón del mercado inmobiliario donde estamos acá en la rural Pabellón Azul? Sí, sin duda que este tercer salón inmobiliario de la Nación viene a llenar una necesidad en el mercado inmobiliario en cuanto a la muestra del potencial que el mercado inmobiliario tiene y especialmente la industria de la construcción. Lamentablemente, en el año 2008 no se pudo llevar a cabo, pero era necesario y era, diría yo, un clamor de todo el sector inmobiliario volver a contar con este salón inmobiliario que organiza el diario La Nación. De modo tal de que los inmobiliarios estamos muy contentos realmente con esta nueva edición del salón inmobiliario. Gracias por ver el video.